Enhorabuena 45 A ver, ¿cuál es su argumento válido de que existen hombres que no son mujeriegos? Yo, Inocente No, está bien, pero, o sea, argumenten, pues, ¿no? ¿Qué nos dice Fernando? Vamos, Fernando, no se pongan nerviosos Bueno, dado que estoy un poco nervioso porque me siento atacado Semejantes mujeresotas también, obviamente ahí está la... El primer síntoma es que... ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Va a salir el paso? Vengo a la cara porque creo que el hombre también es descentrado y puede tomar un camino Y eso implica comprometerse y salir adelante con una pareja ¿Usted tiene amigas, Fernando? Tengo ¿Tiene amigas? ¿Tenés amigas? Pablo, ¿tiene amigas? Tengo ¿Tenés amigas y amigos? No, no hay puta Pero, por supuesto, estamos hablando de las amigas Las mujeres Yo creo en la amistad No, claro Y la pregunta es esa Nada más es simple Oye, yo en eso no me mezo porque yo tengo muchos amigos hombres No, no está mal Pero, ¿sabes? No, 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 yo solo pregunté Mira, ya ellos están en la defensiva El pez muere por su propia boca Pero ahora yo pregunto ¿No solamente los hombres también son mujeres? No, 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 no estoy acusando a las mujeres Creo que Creo que las cosas son de dos Y Entonces me parece que Si vamos a acusar de que el hombre es mujeriego Pues también tenemos que Que ver por Por qué Hay motivos Yo, a ver, vamos a Ya, vamos a ponernos más Ya, ya en serio Hay motivos por el cual Hay hombres que simplemente no pueden tener el compromiso con una mujer Que el tipo tiene o muchas amigas O este No quiere nada serio con una con otra Entonces, al tipo le gusta estar con diferentes mujeres No es que se dedica a conquistar a una A atender a una sola Hay hombres que simplemente no quieren Claro Creo que le llega así a todos ¿Vos crees que? Pero por supuesto Cuando esté viejo, obviamente Ya va a querer algo Le va a quedar otra Cuando esté viejo Pero yo creo que a todos les llega ese punto En que ¿En qué? Que quieren comprometerse En un proyecto con una persona Que maneja El mismo camino de uno O que los mismos ideales Entonces los dos Luchan juntos por algo ¿Viviste de repente alguna situación en que Por ejemplo No decir que hayas sido mujeriego Pero que te tocó Digamos que te gustaba una Y también te gustaba la otra ¿Viviste esa situación? Ya no digas que no Pero una cosa es que le gusta a una persona Y otra cosa es que se vuelvan acciones De alguna forma, ¿no? O sea Yo creo que a todos nos ha tocado eso De que Pucha Me gusta él Me gusta él Me gustan todos Pero uno siempre tiene la persona Con la que se siente como Al menos eso es mi caso ¿Qué opinas? Bueno, en la cuestión del hombre Me parece Bueno, no me parece Es que mientras más pasan los años Es más difícil comprometerse Porque ya se acostumbra más el hombre Claro Se mal acostumbra Pero volviendo al tema de las amigas Uy, nada le gustaron las amigas Las amigas Ay, a mí Yo soy una persona que sí cree en la amistad Ahora, dependiendo de la circunstancia Cómo se habla y el trato que tiene con las amigas Eso es muy diferente O sea, María, si ya vos tuviste un desliz con esa amiga No, pues ya está mal Ya no es tu amiga Ya está mal Ya está mal Este es el cambio de actitud El cambio de actitud de los hombres ¿Por qué hacen eso? A ver, por favor ¿Me pueden explicar? Más que todo por la inseguridad ¿Por la inseguridad? Yo creo que todas las personas Hombres y mujeres Tenemos que llegar a un punto En que tenemos un amor propio Que es superior a todo lo demás Entonces ahí con eso yo creo que nace la seguridad Y nace en uno O comprometerse o no comprometerse Porque ninguna de las dos está mal, ¿no? O sea, si yo me comprometo, me comprometo Y si no quiero comprometerme Pues tampoco está mal Nadie me va a apuntar con el dedo Porque sos mujeriego Exacto O sea, no por ser mujeriego Sino por no querer comprometerse No, pero es que no tiene nada que ver O sea, porque uno puede Un hombre también puede estar solo Que quede claro eso Un hombre sí puede estar solo Puede estar soltero No sé si solo, digamos Dudo eso Pero sabes que es también otra de las características De un hombre mujeriego Que yo me doy cuenta por decir Cuando estoy saliendo Es que viene, se acerca a la persona O sea, un hombre Con toda la seguridad de decirte Hola, ¿cómo estás? Que no sé qué Hola, ¿qué tal? Son entradores, digamos Son entradores Parece que tienen sobreconfianza Personalmente yo siempre les repelo a estos chicos Porque no es mi tipo Pero existen O sea, que los tímidos no son mujeriegos ¿Vas a decir? Ahí también Pero no me gustan los tipos que son Hechos los delante También hay que diferenciar No que hay los opapícaros Como se dice O al menos en el matrimonio Veo que hay muchas personas Que todo por debajo No dicen nada Pero al final Pero eso no significa Que no sea mujeriego Sí No, no estamos diciendo Que sea ermete Estamos diciendo Que hay características Que vos te puedes guiar Para que sea un mujeriego Y también la persona Que por ejemplo Nunca contesta el celular Cuando está cerca Por más de lo que sea Eso es fatal Y que se va para un ladito Ahí vas a disculpar Una llamada El trabajo Hola, hola Mi prima No se te preocupa Digamos De vez en cuando Por alguna situación de trabajo Pero ya que se vuelva frecuente Ya significa una señal Pero son mañas Que van agarrando Y mientras más pasa el tiempo Pues más se van entrenando Las personas Es pues fácil Pero también Hay de todo Hay personas Que son bastante mañosos Y bastante mentirosos O sea que saben mentir bien Entonces Saben camuflar Como que creo que es una Una ruletita En la cuestión De saber quién y quién no Con el tiempo Uno se da cuenta Entonces ahí es cuando Uno tiene que estar alerta Ahora Cuando uno está en pareja Claro Y ahí es un poquito más heavy Bueno Un poquito más Más complicado Por la cuestión Porque ya está Entre comillas Comprometido Y ya está jugando Con otra persona Entonces ya es Ya es la peor basura En la cuestión De esa pareja Que le está haciendo Ya a ver Ustedes ahí decían que Bueno como ustedes No van a hablar De los mujeriegos Deben tener amigos mujeriegos Digamos Ustedes no son los mujeriegos Sí Ahora cuéntenos Qué características ¿Qué tienen en común Entre ellos por ejemplo? ¡No! ¡Ven darnos! Sin nombre Sin nombre Sin nombre No va a pasar nada Juan y Pérez No están mirando Y después Ahí el grupo de la fraterna ¿Eh? Yo creo que un Yo creo que un hombre Mujeriego Cuando siempre está Siempre tiene algún Algún misterio ¿No? Siempre Siempre oculta ¿Cómo es misterio? ¿Cómo qué? Oculta algo Queremos que nos ayuden Para que no nos metamos Con los amigos Claro Con los amigos Yo tengo Yo tengo amigos Que siempre son Así Como misteriosos Entonces ¿Cómo misteriosos? ¡Chichiii! Entonces sí Yo ahí puedo identificar Que Algo raro anda Por ejemplo Algo común De una persona Mujeriega Es que No tiene No le pone Toda atención A la otra O sea A la pareja En este caso O sea Que es por Como esporádico Que por No por el día O sea Por ejemplo Una persona Que está enamorada De verdad Quiere hablar Todo el día Con la persona Pues no El mujeriego No Entonces eso es Como que Que sea a ciertas horas Y como que Cuando él siente La necesidad Paja Y recién O sea No hay ese interés Pues no Pero ¿Qué pasa Cuando un mujeriego Está enamorado? Porque puede llegar A pasar No Ya no es mujeriego Ya se destituló Ya no es mujeriego Se destituló Ya Se curó 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 Yo creo que Es por etapas Más que Pienso yo ¿No? Es como No por Claro No por Jugar a nadie Ni por Ni por Ni por Hablar de más Ni por defender Pero yo creo que Son etapas Cuando nosotros Nos volvemos Adolescentes Y empezamos a A conocer chicas Y de repente Para un hombre Yo que bueno Como todo hombre Fuimos Adolescentes Niños Que una chica Te mire O tenga Atención Hacia vos Es una de las De las mejores Sensaciones Que existen En el mundo Pero es que Cuando uno es joven Es que cuando uno es joven Cuando uno es Me expreso mejor Cuando uno es adolescente Por ejemplo 12, 13 años Empieza Y uno se da cuenta Que hay una chica Que a uno le presta atención Uno ya pues Se siente un campeón Son un tigre Son el champ Entonces Entonces eso va Eso va creciendo Y uno se va descubriendo A medida que van pasando los años Entonces Por ahí cumplo 15 Y tengo algunas aptitudes Que tal vez En mi grupo Otro no tiene Entonces las chicas Por ahí Me miran un poco más a mí Entonces uno como hombre También se va Se va descubriendo Y se va Cuando uno tiene la atención De más de una De repente Es que te incita A hacer Y ahí es donde uno Se va probando Donde uno va viendo A ver hasta donde Hasta donde son los límites Hasta donde uno va llegando Y creo que Creo que esta es una etapa Que es muy bonita Para el hombre Y también para la mujer Pero creo que Si uno la prolonga mucho ¿Cómo va la mujer? Creo yo que si uno La prolonga mucho Ya se convierte En un problema Hay algunos Claro Yo creo que Es bueno Es bueno Tomar en cuenta Primero Qué 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 proyectos Uno quiere para su vida Yo creo que Me auto Me auto Critico En este momento Igual para Porque uno A veces no tiene claro ¿No? En temas personales O en temas de pareja Qué proyectos Uno quiere Llevar a cabo Y en el momento Que uno lo defina Al 100% Yo creo que Todas esas Todos esos Sobernombres O las mañas Que uno Que uno pueda tener Creo que pasan A un lado ¿No? Me expreso así Porque Yo creo yo Que el hombre Es un poquito Más difícil De madurar Y el niño Y el niño Muere verde el hombre ¿Para cerrar? Así nos aman Bueno, pero existen No es cierto Los casos En el que Capaz uno como mujer Sabe que se está metiendo Con un hombre mujeriego Pero tiene que tomar en cuenta Que quizás no sea una relación Para largo plazo En este caso Ahora, yo Algo muy personal Creo yo que Esto va un poquito Más allá En cuestión social ¿Por qué? Por la cuestión De que Por ejemplo Una mujer Que está con varios hombres Está súper tildado ¿No? O sea Apuntado Y con mucho sobrenombre En cambio Un hombre Que tenga muchas mujeres Es como un campeón Y es socialmente Eso Eso es porque El mundo en general En ese pensamiento Es pues machista Pues no Entonces yo creo Que va más allá de eso Las mujeres son machistas Las mujeres también son machistas Nos creemos un mundo feminista El otro día Ya lo dije Lamentablemente A veces educamos así Los niños no lavan Porque las niñas Tienen que lavar los platos Y además que Nosotras mismas Tachamos a las mujeres De ser tal Igual Porque se metió Con un mal de dedos Enhorabuena 45 45